Buenas noches Es que para intentar ponerse en los zapatos del otro Seguramente llegará un día en que nos vamos a sentar todos a sacarnos los trapos, ¿sabes? O las heridas o lo que sea Pero en este momento, si de algo nos ha servido todo este dolor Es para aprender y madurar Y entender la posición de los periodistas quienes están dentro del país Yo te voy a poner un ejemplo Tú me pediste en estos días el teléfono de un analista en lavado de dinero Y yo le hice una entrevista en este programa Y tú le hiciste una entrevista en la radio Y cuando le pregunté, porque querida amiga, ¿cómo te fue? Me dice, es que la entrevista fue mejor que la tuya Así mismo me lo dijo Y estás en un país en el que tienes restricciones Y yo pude hablar con libertad Y sin embargo le pareció Fíjate el nivel de creatividad que quizás utilizó Diana Carolina Y le sacó más provecho que yo Para variar además Porque ella tiene que hacer más esfuerzo Para pensar, para preguntar Y eso la reta todos los días ¿Cómo lo ves tú, Diana? Yo lo que veo es que Hoy más que nunca El tema del contexto Es importante Se te está escuchando raro Subo el micrófono Ajá, se te cayó el micrófono Aló, aló Ahora sí Ahora sí Es que se retroalimenta el audio Y entonces siento que voy a empezar a decir cosas locas Pero bueno Siento que hoy más que nunca Es sumamente importante el contexto Es lo que nos enseñaron en la universidad De qué, cómo, cuándo, dónde Diana No, no Se escucha raro Quítate el audífono Y solo ponte el micrófono en la boca Así ya no te vas a escuchar tú Y solo te lo pones cuando termines tú Eso Ajá Ok, ¿y ahora? Ah, perfecto, perfecto Ok, ok, perfecto ¿Voy otra vez? Sí El contexto Creo que el contexto es muy importante Y la ubicación geográfica O sea, ese aprendizaje básico Que nos dieron en la universidad Hoy, en esta situación En la que tenemos en el país Hace mucho énfasis En tener que justificar el dónde Es muy importante Por eso es que yo Los escuchaba hablar de los grises Y yo sí creo en los grises Ahora sí creo en los grises Creo que los grises son importantísimos Creo que la ubicación geográfica Es muy importante Y el efecto de todo eso Condiciona una pregunta Y todo eso Nos permite Conservar Una oportunidad Para aclararle la vida a la gente Para alentar El criterio de las personas Que te están escuchando Sí me explico No, Diana, perdona Déjame hacerte una pregunta Porque habla de los grises Pero es que cuando tú eres gris La gente no te entiende Entonces vienen las críticas Aqueles palangristas Aqueles oposicionistas Porque si tú no sales De la zona gris Es decir No es lo que está describiendo Gladys y Lich Que hay formas de contar las cosas Pero si tú estás en la zona gris Yo no digo esto Pero no digo aquello Es decir ¿Cómo mandas un mensaje claro A quien te sigue A quien tiene la esperanza De que tú le reportes Una verdad? No, no, no En ese sentido no O sea Yo creo que Me asusté No, no Lo que pasa es que es complejo Es complejo Tan complejo Que no nos alcanzaría jamás Esta entrevista Para hablarlo a profundidad O sea Esto es un tema de estudio Es un tema de academia De verdad que sí Yo cuando hablo de grises Me refiero a que hay posiciones Que tienen que ser entendidas Y respetadas Que hoy en día Tú no le puedes exigir Ni le puedes Mandar a nadie En Venezuela Sobre todo Ubícate en el blanco Ubícate en el negro Porque hay mucho riesgo Alejandro Hay mucho riesgo Hoy en día Por ejemplo Y te voy a hablar De la población en general No te voy a hablar de medios Te voy a hablar De la gente El tema del hambre Condiciona mucho a la gente ¿Sí? Entonces esos son los grises Que yo me he visto Obligada a entender Como comunicadora social Y hay gente que se pasa Esquina del frente Y dice Por eso que estos Señores no salen De este tipo Porque Son unos atenidos ¿No? Ahí es donde tú Tienes que parar con cuidado Y hacer un análisis Sociológico Un análisis Circunstancial Conjuntural Eso no es una sinvergonzura No es avalar Al régimen Ni nada por el estilo Son posiciones Que deben ser analizadas Y respetadas Te estoy hablando De gente que se está Muriendo de hambre Te estoy hablando De gente que está Paz de hacer lo que sea Para salvarle la vida A su hijo Salvarle la vida A un pariente Que está capitalizado Por fortuna Está capitalizado Entonces bueno Yo he aprendido eso Pero además Creo que lo he aprendido Conforme ha ido cambiando La situación en el país La situación del país Ahorita No es la misma Que teníamos todos Cuando Globulición Vivió su momento Más complejo 2002 2003 2004 Por ejemplo No lo es No lo es Ahí sí era fácil Ponerse en el blanco Y en el negro Y juzgar a los demás Pero ahorita no No Ahorita es sumamente difícil Y hay mucho riesgo De cometer injusticias Y de sobrevalorar La realidad Prejuzgar a la gente Sacar conclusiones Erradas A eso es a lo que me refiero O sea Hoy más hacia lo social ¿No? Miren Yo lo que más extraño Que le estoy pidiendo A Enler Enler Si quieres al regreso Las tenemos a las dos A una por teléfono Y a otra por el Skype Porque se nos va a incorporar Beatriz Adrián Si hay algo que yo extraño Diana Carolina decía Que extrañaba Este intercambio De Beligerante De opiniones ¿No? Horizontal Total Y yo extraño tanto Sobre todo la inteligencia De todos ustedes Que yo siempre sentía Que sacaba provecho De nuestras conversaciones Que aprendía algo Que ahora Por supuesto que en un programa Como este Ratifico muchísimo más Mi admiración Y restricta A una mujer como Diana Carolina Ruiz Porque además la aprecio En lo personal A Gladys A Lichi A Mariana Bueno que te amo Tú sabes eso es Ya es noticia vieja Y Alejandro Marcano Es decir Que bonito Que bonito Que esa pasión Que ese estudio Que esa escuela Que fue Globovisión No Era de nivel Era de nivel intelectual Era lo que profesaba ahora Diana Carolina Nos obligaba Nos obligaba Nos empujaba Nos estimulaba Había que estudiar Había que estudiar A estudiar Sin dormir Total Es la primavera árabe Y nosotros con un poco de libro Llamando a todos los embajadores Para tratar de ese tema Con delicadeza Con altura Con academia Con rigor Eso no se nos puede olvidar Y este momento requiere Además Lo decía Diana De academia Hay que estudiar Yo que estoy encerrada en mi casa Me he dedicado a leer A estudiar Pero siento que tenemos que además Que escribir esta historia Porque las generaciones que vienen Del periodismo venezolano Nos lo van a agradecer Porque entender Y descomponer este momento De construir este momento Requiere de rigor Y de testimonio Si no lo hacemos Nosotros ¿Quién? Yo creo que ese es un reto Que debería quedar ahí En el aire Eso es lo que estamos haciendo Contando Porque estamos viviendo La historia de diferentes ángulos Pero además también yo quisiera No solamente hablar del periodismo Y del ejercicio del periodismo En estas condiciones En estas circunstancias de Venezuela Sino también Como venezolanos Lo que estamos viviendo Desde hace 20 años Esto es un proceso De aprendizaje permanente Para todos Creo que hay que Trabajarlo desde la mayor humildad Entender que todavía Estamos aprendiendo De mucho Que definitivamente No conocíamos Durante muchísimos años De la democracia más sólida De la región Y hay que verlo Desde la humildad De no considerar Que tu posición Es la única Es la válida Entender que el otro También puede tener Un punto de vista válido Que hay que escuchar Hay que practicar la escucha Y en la medida De lo posible Retroalimentarnos Sin invalidar al otro Porque nos estamos Convirtiendo en unos Verdugos terribles De nosotros mismos Bueno Como empezó Carla Preguntando exactamente Y el tema Fue por lo que preguntó Empezando Cómo se enfrenta A las críticas Que se le está haciendo Porque hay muchos periodistas Dentro de Venezuela A los que se le está criticando Yo no me atrevería Ni siquiera en un tweet Ni escribir Ojo En mi posición Yo soy bien radical en eso Y me he convertido Con el paso de los años Y con mis 50 años En más radical Porque pienso Que nos ha faltado Esa tibieza Nos ha permitido Que le demos Permanencia y perpetuidad A los regímenes Eso es a lo que yo me refiero Pero entiendo La posición Pero mientras La oposición Que ya cada vez más Porque vamos hablando Por lo menos De un 80% del país Gente todavía sigue Apoyando de manera radical Sabemos que son Los radicales del sistema Pero un 80% Está más o menos Alineado a la posición De oposición A este sistema Evidentemente Que viola absolutamente Todo Lo que son Los valores democráticos Pero lo cierto es Que todavía estamos En un proceso De aprendizaje Y claro Eso no termina nunca Miren Así es Todavía están formándose Dentro de algo Que era absolutamente Desconocido Pero lo cierto Ya voy a cerrar esto Es que el programa Está por acabarse Yo no puedo creer Que se me haya ido Tan rápido una hora Se lo juro Le tengo que hacer Más señas Que un año puerto Diana y no te quiero Despedir Pero te tengo que despedir Porque le tengo que Dar oportunidad Beatriz a Diana Para que nos saluda Por lo menos Nos diga hola y chao Diana te quiero Te respeto Gracias por lo que haces De Venezuela Por favor Un gusto Para mí Haber estado Estos minuticos Haber expresado Bueno Mi opinión Acerca de esto Y saludos a todos Espero que podamos Revolucir Igual Igual Claro que sí Gracias Regresamos luego De esta pausa Con mucho más